Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Recibimos en primer lugar a nuestro Oscar de Pedanio, don José Benavente Bernal. Un fuerte aplauso. En segundo lugar, recibimos al Concejal de Cultura, don Frástico Javier Fernández Carrasco. Un fuerte aplauso para él. Y por último, requerimos la presencia en el escenario de nuestro alcalde, don José Miguel Manzanares Peñaranda. Un fuerte aplauso para él. Un lugar presente en las autoridades, vamos a dar paso al acto de presentación. Comenzamos con la reina y damas infantiles que desde aquí arriba yo la veo preciosa. No me quiero imaginar el viernes con sus vestidos de gala. Sin hacerlas más esperar, llegamos al escenario a la primera dama de honor, Rocío Carbonell Mora. Un fuerte aplauso para él. Es el turno de la segunda dama de honor. Llamamos a Nuria Martínez Salar. Un fuerte aplauso para él. Que suba nuestra tercera dama de honor. Ella es Aitana Carbonell Benavente. Un fuerte aplauso para él. Requerimos la presencia en el escenario de la cuarta dama de honor, Lucía Miralles Mondejar. Un fuerte aplauso. En quinto lugar llamamos a Elena Carrasco López. Un fuerte aplauso para ella. Y en último lugar requerimos la presencia en el escenario de la que será nuestra reina infantil 2018. Ella es Yanira Jiménez Rodríguez. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para ella. Ella es Zayda Sánchez Nova. Un fuerte aplauso para ella. A continuación llamamos a la segunda dama de honor. Laura Mármol López. Laura Mármol López. Un fuerte aplauso para ella. Que suba nuestra tercera dama de honor. Que suba nuestra tercera dama de honor. ¡Aplausos! ¡Bienvenidos la presidencia en el escenario de nuestra Cuarta Dama de Norte, Alba Mondejar Carrillo! ¡Un fuerte aplauso! En quinto lugar, llamamos Jesús al escenario a Ana Mercedes Fernández Pagán. ¡Un fuerte aplauso! En el sexto lugar, le subo al escenario nuestra Última Dama de Norte. ¡Ella es Susana Cano Pagán! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bienvenidos la presidencia en el escenario de nuestra Cuarta Dama de Norte! ¡Un fuerte aplauso! Por último y como colofón de esta presentación, tenemos el placer de presentarles a la que en pocos días se convertirá en la Reina de la Fiesta 2018. ¡Ella es Amelia García Bermejo! ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Bienvenidos la presidencia en el escenario de nuestra Cuarta Dama de Norte! ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Un fuerte aplauso De nombre Antonio, moreno por padre, sabrín por madre. Nació un 17 de diciembre de 1965 en Navarra. Se crió en la calle Artichuela, barrio viejo donde jugó y pasó su infancia cuando las calles aún eran de tierra. Y usó sus primeros años no se ve en el proceso público Juan XXIII. Abogado al cura, muy heredado de su padre, al que fue colocado por tener un hermano cura. El tiempo fue barrado en la olla del campo. Ha trabajado en multitud de oficios como peón en una fábrica de madera, jornalero agrícola, panadero y en la actualidad en una empresa dedicada a las labores agrícolas, tarea que desempeña con pasión y dedicación. Casado y padre de dos maravillosos hijos. Es una persona ley, simpática y extrovertida. Que hace amigos donde va y es apasionado de la fotografía y la poesía. Ha editado dos libros de poemas y fotografías, jugando el amor y la trastienda del corazón. Actualmente se encuentra inverso en otra aventura poético-fotográfica, llamada Fotoversia, de la que lleva inauguradas varias exposiciones de fotografías y poemas del Valle de Ritón. Tiene que usar dos palabras para definirlo, sencillez y naturalidad. Enamorado de la vida, trabajador, amigo de sus amigos, que siente todo lo que dice y hace, y que vive feliz y encantado en la olla del campo. Por favor, que suba al escenario Antonio Moreno Saurín. Un fuerte aplauso para él. Al calor de julio, cuando el sol va levantando, entre parra y frutales, despierta mi olla del campo. Día de pista y baile. Pólvora, música y campana. Carrozas, cervezas frías y el que pueda, alguna camba. Día de besos y abrazos. De verbenas hasta la madrugada. Día de noches de amorío, apoyado en una barra. Día de turrón y picardía. Carruseles y camas elásticas. Día de paseícos de los mozos para ver a las zagaras. Día de mis y rezos. De visita del familiar y del tocayo. Día de procesión de nuestro querido patrón a lomos de blanco caballo. Escuchadme, oyeras y oyeros. Todos unidos, codo con codo, mano con mano, con la voz del corazón. Gritemos al cielo, ¡Viva la olla! ¡Viva Santiago! Buenas noches, señor alcalde, alcalde pedáneo, concejales y autoridades, vecinos y vecinas de la olla del campo, amigos y amigas. Bueno, antes de empezar este pregón, quiero decir dos cosas muy importantes para mí. Primera, quiero pedir disculpas por estar aquí hoy sobre este escenario, sabiendo que hay multitud de personas en este nuestro pueblo que merecen tal consideración antes que yo. Es por ello que para mí este pregón signifique hoy un tremendo honor. Segunda, quiero presentarme, aunque ya lo han hecho, ante todos ustedes. Soy Antonio Moreno Sabrín del Cura, hijo de Asunciónica de Bonifacio y de Antoñín de la Verceder. Dichas estas dos cosas importantes para mí, os quiero transmitir a todos los presentes la enorme satisfacción que siento de estar aquí en este diote en especial y importante para la olla del campo. Os puedo asegurar que me emociona profundamente. No quiero hacer el de hoy un pregón largo y cansado, por lo que voy a ser bastante breve y concreto, o eso espero. Cuando don José Benavente me paró una tarde y me dijo, Antonio, tienes que ayudarme con una cosa, yo le contesté lo que necesite, tú dirás, José. Y me propuso ser pregonero. Mi primera reacción fue de sorpresa y asombro, lo admito. No esperaba en absoluto que fuese tal cosa. Yo siempre estoy abierto a ayudarle en lo que me piden y puedo. En ese instante me quedé, como dije, muy sorprendido. Pero no solo eso, sentirme atreventa satisfacción personal difícil de describir. ¿Pregonero yo? Pensaba mientras me alejaba yendo a José repetirme a grito pelado. No lo digas a nadie, que sea una sorpresa. Hoy le doy las gracias por esa confianza puesta en mi persona. Y ya que estoy aquí arriba y antes de seguir con este pregón, me gustaría darme enhorabuena y pedir un aplauso para él y para esas vecinas y vecinos de nuestra olla que forman la comisión de fiestas y que año tras año, desinteresadamente, intentan que nuestra fiesta sea un poquito mejor. Un aplauso de mi parte y toda mi admiración para todos ellos y ellas. Esta noche es como poco, una noche para recordar vivencias, anécdotas, personas. Esta noche lo más importante no es el pregonero, ni mucho menos, ni el pregón en sí, no. Esta noche lo más importante es lo que se pregona, la fiesta de la olla del campo en honor a Santiago. Esta noche lo importante es ser todos vosotros y todas vosotras que realmente sois la esencia de la fiesta. ¿Qué es un pregón? Para mí un pregón soy vosotros y vosotras. Personas de mi día a día, frases cotidianas, anécdotas, historias de aquí. Sin todo ello sería algo vacío y sin alma. Un pregón es mi amigo Antonio Peteño contándome que regó a carderos los pinos de la piscina hace... Yo no sé cuántos años. Un pregón es mi amigo Terry contándome que llegó a la olla siendo un crío en brazos de su madre. O Claudio, que en paz descanse, hablándome de Miguel Hernández, el poeta, mientras fumábamos un cigarro. Un pregón es mi amigo Pedro Pezomalo contándome el porqué de ese apodo tan particular. Es recordar una noche cantando con los acordes de la guitarra de mi amigo Bienvenido, el de Lamparín. O una tarde de risa y copas en las fiestas con los melgos de la olla. Es el recuerdo de un verano inolvidable de la piscina con el peluso al frente de la cantina. Vaya verano ese. Mi café del desayuno con Paco Arangosto, con Pepe Salar, con mi amigo Fausto, con Camacho. Un café de sobremesa con el Limbe hablándome de la almendra, siempre de la almendra. O Antonio el Garapachero contándome sus chascarrillos. Un pregón es recordar a mi amigo Paquín el Malillo, contarme por millonésima vez cuando me mandó a desbarbarparra siendo un crío y las despellejé de arriba abajo todas. O recordar las peleas que nos echamos su hijo José y yo y cómo discutimos a la hora de pagar un café. Un pregón es la sonrisa siempre dispuesta del alma de la olla. Un pregón es escuchar a Pascualín, el sacristán de nuestra iglesia, contarme que me ha visto correr por estas calles hace casi 50 años. Un pregón es la maruja de Andrés Bastida preguntándole con ese cariño, Antoñín, ¿cómo estáis todos? Y así, un sinfín de pequeños detalles, historias y personas, amén de tantos y tantas que ante la imposibilidad de nombrarles les pido disculpas. Mi familia y yo somos vecinos recientes de la olla del campo, pero también es cierto que mi vida está ligada a este lugar desde mi infancia. Desde el minuto cero de venir a vivir aquí hace ya cinco maravillosos años, nos hemos sentido parte de este lugar y de su gente. Siempre hice mía las palabras de Manolo García, aquellas que decía mi patria en mis zapatos. Hoy, amigos, voy a hacer caso omiso a un grandísimo amigo mío, Pepe Beato, el palomo cojo, y voy a prescindir por un rato de papeles escritos para dar forma a este pregón. Hoy me voy a saltar todas las normas y cánones de cualquier pregonero. Voy a cerrar los ojos y voy a transportarme a mis niñez corriendo en pantalón corto y sandalias de goma por las escasas calles de nuestra olla del campo de hace 45 años. Bueno, esta noche no voy a leer un papel, voy a leer mi memoria. La voy a leer para todos vosotros, con todo mi cariño y toda mi pasión. Pero antes de comenzar a leer mi memoria, como decía, dejadme que os exprese lo feliz y lo honrado que me siento de nuevo. Me siento muy cómodo entre tantos amigos y amigas y espero y deseo que vosotros también lo estéis. Pero para que este pregón sea algo vivo, para que sea una prolongación de mí, debo ser sin duda yo mismo, debo ser la persona que conocéis del día al día. Por ello, y pasado instintante de presentaciones, me vais a permitir que sea yo mismo y disfrute plenamente junto a todos vosotros. Ahora que estoy, como vosotros me conocéis todos los días, es hora de pasar a leer mi memoria sin ningún papel. Porque realmente lo que está escrito en la memoria de las personas es lo único que no se borra nunca. Recuerdo que venir a la olla del campo, en la motobus y de mi madre, era una aventura sin igual. Siempre deseaba que al pasar lo que ahora es el puente de la vía, que entonces no existía, me pillase la barrera bajada y pudiese ver el tren pasar. Porque aquello, para mí, era la aventura del año. Recuerdo perfectamente la casa de mi abuela. Cerrando los ojos puedo incluso oler el olor de la sartén de las seis de los domingos para hacer un arroy conejo. Un salón al entrar grande con una habitación a la izquierda y un patio cubierto con una vignonia de hojas de flores naranjas impresionantes. Recuerdo perfectamente que mi padre era el que nos suministraba de la olla del campo las hojas de morrera para los gusanos de seda de todos los ríos de la calle. Me acuerdo perfectamente de los vecinos de enfrente de la casa de mi abuela. Grandísimas personas que siempre me trataron de maravilla y todavía lo siguen haciendo. Pero también puedo deciros que yo, como todos los niños, he tenido miedo. El miedo más grande de mi vida existía en la olla del campo. Hay dos cosas a las que siempre le he tenido pánico. Una es el aljibe y otra era el tío del saco. Y para mí, el tío del saco vivía en la olla. Y mi tío del saco particular era Antonio el garajista. Íntimo amigo de mi padre. Parece que lo puedo ver ahora mismo con ese bigote despeinado. Esa cara de bonachón diciéndome, Toñi, ven, ven, baja. Y yo me cagaba de miedo y decía, este es el tío del saco sin duda. Eso no se me olvidará nunca. Hemos vivido una etapa aquí en la olla del campo maravillosa. Recuerdo ir al bar de Matías con mi padre. Yo apenas tomaba nada, pero me gustaba el olor que había de entrar. La tienda de Fernando y las pocas casas que habían aquí. Porque entonces la olla del campo era casi todo huerta. Y bueno, como he dicho que yo no quiero hacer un pregón largo. Realmente eso es más o menos lo que yo tengo en la memoria. Porque era muy crío cuando venía aquí a la olla del campo. Pero ahí queda grabado. Y eso no se va a borrar nunca. Desde hoy, y por unos días, cambia por completo la rutina cotidiana de la olla del campo. Desde hoy, el espíritu de las fiestas llena cada rincón del pueblo y de los corazones de todos. Y lo vamos a vivir intensamente porque nunca sabemos qué nos deparará el futuro. Desde hoy todos son bienvenidos a estas diez de fiestas de música, de alegría y de devoción. Hoy he querido ser más que un simple pregonero que anuncie estas fiestas. Hoy he intentado ser memoria para la memoria de los que estáis aquí. Hoy he querido honrar la memoria de los que ya no estamos. Porque en esencia somos 50% de vida y 50% de memoria. Hoy me van a permitir ustedes que este humilde pregonero dedique este sencillo pregón y a la vez que sirva de homenaje, en primer lugar, a las dos personas que hicieron posible que hoy sea lo que sois. Con todos mis defectos y mis pocas virtudes. Para ti, mamá, su ciónica de Bonifacio, por inculcarme el valor de la honestidad y de la superación. A ti, papá, Antonio de la Mercedes, el cura, por haberme contagiado tu amor al trabajo y a la tierra, junto a tu lealtad hacia las personas y las ganas de vivir. Quisiera dedicar este pregón a unos amigos que ya no están, pero que siempre vivirán en mis recuerdos. Pepe Calcarí, Antonio del Garaje, Rojo de la Ferretería, y tantos y tantas que hoy nos miran desde las estrellas. Para ello, y por ello, deseo ofrendar estas flores a nuestro patrón, Santiago Apóstol, para que vene por ello ayer en su gloria y a su vez, ellos nos cuiden desde allí. Quiero dedicarlo a mi mujer, Timón y Vera del barco de mi vida, a mis hijos, que son la pasión de mi día a día, a toda mi familia, y por supuesto, a todos ustedes. Quiero cerrar este pregón esperando que hayan disfrutado de él tanto como yo. Ya solo me resta pediros que me acompañéis con vuestras voces gritando ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! ¡Viva la olla del campo! ¡Viva la madre que os parió! Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Antonio, por estas palabras tan bonitas. ¡Viva la olla del campo! El alcalde hará entrega de una insignia con la nombre de Abarán a nuestro promedio Antonio. Francisco Javier, nuestro consejero de festejo, le hará entrega de una placa. Y por último, la comisión de fiestas ha querido tener detalle con Antonio, ya que saben que le encantan las camisetas personalizadas. Y la camiseta ha sido diseñada por su sobrino Iván. Para terminar con el acto, el señor alcalde va a decir unas palabras. Un fuerte aplauso para él. Compañeros de Corporación Municipal, vecinos, amigos y visitantes, buenas noches. Con la lectura del pregón damos comienzo de manera oficial a fiestas de la olla del campo. Un pregón en el que nuestro vecino Antonio Sabrín ha puesto voz a sus sentimientos por su pueblo, haciéndonos partícipes de sus vivencias y anécdotas. Noche de pregón en el que hoy tengo el privilegio de dirigirme a todos vosotros como vecinos y alcalde. Las fiestas son la expresión de algunas de nuestras mejores tradiciones populares. Comienzan días de alegría para vivirlos en las calles, en las verbenas, en los actos religiosos, en la procesión acompañando al patrón, para compartir con familiares, vecinos, amigos y visitantes. Siempre adentro del máximo respeto y de todo. Dar la gracia a todas las personas que año tras año trabajan, como bien he dicho antes, para que nuestras tradiciones no se pierdan. A la Comisión de Fiestas y a la Concejalía de Tradiciones Populares agradeceros vuestro esfuerzo y trabajo, así como a los trabajadores municipales. Y, por supuesto, dar las gracias a nuestro pedaño de la olla del campo, José Benamente. Para terminar, desearos, tanto a vecinos como a visitantes, que paséis una feliz fiesta de Santiago. Gracias.